La escena se repite en Madrid y Barcelona, tiendas de campaña, tappers y un grupo de incondicionales que desafía el frío. Su objetivo, conseguir las mejores ubicaciones para ver a Justin Bieber. El canadiense ofrece esta noche en Barcelona el primero de sus conciertos en España. Yo llevo una semanita y algo, pero mi grupo ya lleva un mes largo. Y venimos 19 personas y nos vamos turnando, depende del horario de cada uno. Estoy con mi hija, es la segunda vez que vinimos, o sea, ya somos reincidentes, pero encantadas, vamos. Todo esto es como una familia, la verdad, y que es muy bonito vivirlo. Y que me lo voy a pasar bomba, encima voy a estar delante del todo. La de Barcelona es una de las 30 citas que componen la gira europea de Justin Bieber, un espectáculo que un día después desembarca en Madrid. Justin creo que lo sabe porque se entera de que estamos aquí y tal, pero en otros países no les dejan hacer tantos días cola y yo creo que lo veo un poco absurdo porque solo en España se hace y entonces yo creo que dirá, madre mía, esta gente está loca. En el baño, ahí en ese baño. La comida la traemos de casa y el frío, pues con manta y esas cosas. Voy a perder un examen que tengo el miércoles y con suerte me lo hará el viernes, que no lo sé, pero estoy perdiendo mucho día de clase, que no debería. Ajeno a la locura que desata su figura, Justin Bieber ha compartido con los jugadores del Barça y se ha fotografiado con algunas de sus estrellas. El canadiense ha dado toques al balón con Neymar y con Rafinha, aunque no siempre con la misma solidez que demuestra sobre el escenario.